En Uruguay cuando tenemos que hablar en serio decimos ¿Vamos a tomar un café? Cuando queremos hablar de nada decimos ¿Vamos a tomar una? Si pedimos algo decimos No te animás o no me pasás, no me rimás Y a veces alguien nos dice no Pero después siempre se ríe Los uruguayos hablamos de fútbol, política, medicina Y de la vida de la langosta Porque acá sabemos de todo y cuando no, inventamos Seguro que vos también alguna vez Hablaste capicúa, hablaste ¿Gusta tuyo? Es algo que se dice al oído Al fondo cae el lugar, marcha un canadiense Está lavado, que no ni no Cuando uno escucha esto, está en Uruguay Si queremos que alguien de afuera no entienda A Pabla Pamopos, Jeperípingo Posopo Acá siempre hay un amigo que dice Voy para ahí Es nuestra forma de hablar Y la de la mayoría de los uruguayos que ya tienen Ancel Ancel, mueve tu mundo